Buen día a cada uno de ustedes, así como a la señora directora, maestros, maestros y compañeros. En esta oportunidad, el grado de quinto sección A y B ha preparado esta actividad que lleva por título el Día Mundial de la Lengua Materna, esperando desde ya que sea de su agrado y sobre todo contribuir y hacer conciencia de importante tema. Primera parte de nuestro programa. Como primer punto, oración por la alumna Sandy Jimena Pichilla. Recibamos con fuertes aplausos. Buenos días a todos. Nos ponemos en posición de oración y vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por un día más.